No, mira, no, 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 como no mira ese comentario que tú haces es un comentario muy pertinente yo creo que no todas las leyes se cumplen, no todas las leyes deben obedecerse porque si a un general leyes se ve y mata a tu madre no la va a matar, verdad, entonces hay orden que usted no puede obedecer y en esta crisis agarrar a una pobre infeliz porque esté recibiendo a una persona ella tomando las medidas para no contagiarse tienen que dejarla vivir porque a los grandes comercios le están dejando vivir las grandes tiendas están abiertas comerciales los grandes supermercados si usted va a Santo Domingo que Bravo que Olé que La Sirena que Walmart que qué sé yo que bueno abierto a todo el mundo ahí vendiendo entonces van a perjudicar al pequeño los colmados no por eso era que yo decía que debía hacerse un desmonte paulatino de de la cuarentena aperturando poco a poco la economía con algunas algunas restricciones que hay que vivir porque miren le voy a decir algo el encargado para las Naciones Unidas en Latinoamérica dijo lo siguiente hoy para irme al comentario de hoy tienen que olvidarse de que vamos a tener una sociedad igual que antes el COVID-19 vino para quedarse y hasta que no aparezca una vacuna estará circulando entre nosotros por olas de contagio porque la gente en el mundo no entiende cuáles son los protocolos que debe conservar para preservar su salud de higiene personal de alimentación de distanciamiento de aislamiento por eso esos países desarrollados donde hay tantas libertades ha afectado a tanta gente porque cada quien cree tener una porción de la verdad y como en nombre de la democracia y de la libertad quieren ejercer libertinaje pues han sido los países desarrollados los más afectados por esta pandemia entonces en República Dominicana vamos a tener que ir adaptándolo pero nosotros respetando y el dominicano yo dije ayer que fue lo que nadie entendió que tiene problemas con tres cosas el dominicano tiene problemas para ser puntual usted cita una reunión a las 7 y la reunión comienza a las 7 y media 7 y 45 hasta las 8 no es puntual el dominicano por eso es que cuando usted va a la reunión te pregunta ¿hora americana o dominicana? si es hora americana es en punto si es dominicana 15, 20, media hora una hora después el dominicano tiene problemas para hacer filas quiere saltarse la fila no quiere esperar su turno ahí no ha hecho falta la educación y finalmente el dominicano tiene grave problemas para obedecer a la autoridad eso quiere decir que han crecido en los barrios en las urbanizaciones en todas las esferas sociales como mansos y cimarrones y que la gente aquí no quiere respetar la autoridad por eso tiene problemas pero bien el tema de hoy y voy en un momentito hermano a leer la denuncia que me enviaste porque no he tenido tiempo y lo voy a hacer ahora con muchísimo gusto dice Pitarro en el barrio de Silapepín no han dado nada todavía miren yo había tratado este tema y había dicho que las AFP las aseguradoras de fondos de pensiones tienen una ley especial y cumplen con un requerimiento de protección para las personas que cotizan han trabajado en su vejez dice el mismo Banco Central a través de un comunicado que vi que en unos 14 años de funcionamiento ellas han acumulado unos 500 mil millones de pesos en esos 14 años y tanto pudieran ser más algunos sostienen que son 17 años pero 14 años con ese cúmulo de 500 mil millones de pesos en ese tiempo dicen ellos que los que estaban cotizando solamente se han muerto 55 mil personas y que a esas personas ya habría que haberles entregado unos 1700 millones de pesos establece entonces establece entonces o perder el hilo el mismo Banco Central que a esas personas que han muerto escuchen bien yo creo que son más los que estaban cotizando y que ellos han contabilizado dicen ellos 55 mil no le han entregado esos fondos ¿por qué estas AFP no entregan los fondos? el partido reformista social cristiano ha hecho suyo con un conjunto de diputados un proyecto para que en medio de esta pandemia estas aseguradoras de fondos de pensiones entreguen un 30% a los trabajadores de los que ellos han manejado en el tiempo que tienen de cotización dependiendo del salario y de lo que han acumulado establece el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Alviso que él no está de acuerdo porque en este momento habría que buscar en efectivo unos 170 mil millones de pesos y que eso desarticularía la economía que se traduciría en los términos que expresa el presidente del Banco Central desestabilización macroeconómica incremento del el endeudamiento que se podría poner en riesgo la circulación de dinero la inflación que subiría los productos de la canasta básica y que se armaría un pandemonio si se tocaba ese dinero en los términos que él expresa en su artículo que tuve la oportunidad de leer en el día de ayer él dice lo siguiente para ser más específico no estoy de acuerdo con que se haga entrega de las AFP el artículo lo publicó antes de ayer 6 de mayo hoy estamos ayer hoy estamos a 7 apenas ayer él dice lo siguiente los recursos aportados por los trabajadores y sus empleados a sus fondos de pensiones son invertidos por la AFP en los tipos de instrumentos financieros permitidos con el objetivo de obtener una rentabilidad real que incremente las cuentas individuales de los afiliados y es precisamente esa rentabilidad de las inversiones la que al final de su vida laboral representará más del 70% del ahorro acumulado que financiará sus pensiones esta ley es una de las reformas estructurales más importantes que se ha logrado en República Dominicana y estos fondos no están concebidos para ser entregados a corto plazo como le están pidiendo el pueblo y los trabajadores ahora por la crisis económica que hay producto del COVID-19 la circulación de esta pandemia y el problema de la escasez de dinero porque los que tenían ahorrado algo lo gastaron los que viven del día a día que es la mayoría de esta población en estos casi 60 días 46, 47, 48 vamos por casi por 50 días dice él Héctor Valdez Alviso utilizar los fondos de pensiones desvirtuando la ley colocando el dinero fuera del propósito para el que se ahorró es un crimen que no puede ser admitido por el Congreso ni por el gobierno y menos por los propios cotizantes de la seguridad social reitero nada más me equivoqué por poca cosa habría que buscar ahora 173 mil millones de pesos que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria en más de un 64% de su nivel actual y principalmente se produciría un incremento en la cantidad de dinero en circulación en manos del público eso generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que en la coyuntura actual con una producción ralentizada provocaría un aumento generalizado en los precios de la economía eventualmente los altos niveles de inflación reducirían el poder adquisitivo de la persona por la pérdida de valor de sus ingresos y ahorros deteriorando significativamente su capacidad de consumo y afectando de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos incrementando así los niveles de pobreza es obvio que no debemos liberar estos fondos porque se destruiría los logros económicos e institucionales que hemos conseguido nunca he emitido una opinión en este sentido y por primera vez creo que los alegatos aventureros y engañosos que desean pasar como justo un reclamo que atenta contra la economía de los dominicanos finalmente expreso mi posición personal y en calidad del gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria a esta iniciativa que revertiría económicamente todo lo que se ha conseguido en estos últimos 20 años los empresarios dijeron que no él cometió un error en su descripción él dijo que no es posible liberar 173 mil millones de los 500 mil millones acumulados porque no existe ese dinero como denunció un diputado en el día de hoy ese dinero el estado lo tiene invertido en bonos certificados de inversión financieros en inversiones que hace el gobierno y el dinero no existe en físico por eso es que resulta imposible liberar esos fondos entonces la pregunta sería si aquellos 55 mil dominicanos que murieron no han podido retirar 1700 millones supuestamente estos trabajadores acumularon durante todo este tiempo para tener garantizado su futuro y todavía después de varios años no se lo han entregado que nos ha dado un nivel que nos ha dado un nivel o